¿Qué pasa? Gracias. Siéntate, por favor. Elder, estoy realmente sorprendida con tu historia, como seguramente ustedes también lo están. ¿Es verdad que no solo tú dudas de la paternidad, sino que en realidad comienzas a dudar cuando la misma Gloria, la mamá de la niña que tú has firmado, que hoy tiene ocho años, te confiesa y te dice, yo también dudo? Sí. ¿Qué sientes en este momento, Elder? Traicionado. ¿Tú la quieres a la niña de ocho años? Claro. ¿Qué le quieres? ¿Cómo ocho años? ¿Cómo se vive así, con esta duda? ¿Cómo no puede vivir? ¿Ves lo que digo yo cómo puedo avanzar tanto tiempo? Pues seis años. Yo me imagino que... que el no saber si la niña que tú quieres, la niña que para ti es tu hija, porque además tú la has firmado, es realmente hija biológica. Vivir con esta duda durante tanto tiempo debe ser como una angustia constante, ¿no? Claro. Son ocho años. Yo le quiero. ¿Cuál es mi hija? Mi hija. Claro. Lo más fuerte es tu madre, como ya dijiste, que sí es cierto que no es mi hija. Es lo más doloroso todavía. ¿Tú sientes que es hija tuya? ¿O tú crees que no es hija tuya? Porque acá tenemos el resultado y no sé cuál es. ¿Qué siente tu corazón de papá? Yo siento que mío. Que sí es. ¿Qué pasaría si no lo fuese? Disculpa que te haga esta pregunta, de verdad. ¿Qué pasaría si no lo fuese? ¿Qué pasaría si no lo fuese? No, no. Hacer las cosas bien nomás. A ver, Hélder, ¿cómo comienza esta historia? Tú te acabas de separar recién, ¿verdad? Hace un mes y medio te has separado. Sí. Es decir, tú has vivido con tu hija. Quiero decirle a tu hija, porque yo honestamente espero que sea hija tuya. De verdad, deseo de todo corazón que sea hija tuya. ¿Ocho años toda su vida? Ocho años. ¿Toda la vida he vivido con ella? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo empieza esta duda? Cuéntame. Tú estabas con la mamá de tus dos hijas, tranquilo, con Gloria. Tenían una relación. ¿Dónde la conociste? En un trabajo de profesor de papas, de pollería. Ya. ¿La conoces? Y la conocí. Ya, pues, nos enamoramos, ¿no? Estaba en la madre de ella, al principio, ¿no? Y de la... Estamos viviendo en un cuarto. Y de la noche a la mañana, viene un día de las calles, no sé de dónde viene. Y viene así, no, larga, que no te quiero. No quedas con nadie. Larga. Nos separamos, ¿no? Ya. Y después de un mes, después de un mes, me busca. ¿Ya? No. Que esté embarazada. ¿Ya? No, yo le hablamos, todo así. Me dice, quiero, quiero adquirir a la B, los dos. ¿Amistarse contigo? Adquirir a los dos. Ajá. ¿Cómo? Ya que usted es una hija, ¿no? ¿Y se amistaron? Sí. ¿Y se amistaron? Y quiero que me digas cuándo, cuándo comienzas a dudar, porque además entiendo que estas dudas vienen cuando tu hija tenía tres años. Pero quiero escuchar a Gloria. Vamos a escuchar a Gloria. Bienvenida, Gloria. Adelante, por favor. Es la mamá de las niñas. Hola, Gloria. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás, Gloria? Gracias por estar aquí. Siéntate, por favor. Gloria, tengo aquí el resultado del examen de ADN de la niña de ocho años, tu hija mayor. ¿Es hija de Hélder o no es hija de Hélder? La verdad. Cuando yo salí embarazada, quitaba el 100% que era de él. A base de mi ecografía, a base del tiempo que yo dije... Yo en ese tiempo tenía 19 años. Me separé de él. Después de... Claro, tengo... Era chivola. He cometido mi error. De las chicas. ¿A qué te refieres con error? Ya, tuve un encuentro con otra persona, pero... ¿De dos semanas? Sí. Ya, dos semanas. ¿Cuándo te separas de él? Sí. Ya. Después, cuando yo me entero que esté embarazada, yo me voy a sacar una ecografía. Me voy a sacar una ecografía. Digo, si con esa persona yo fallé, tiene un mes o un mes, menos de un mes. ¿Calculaste el tiempo? Ya, la ecografía me votan que tengo, ¿cómo se llama? Seis semanas. Seis semanas, son un mes y medio, ¿verdad? Pues, ¿tú dijiste? Yo dije, como no puede ser de esa persona, ¿no? Es de él. Es de él. ¿Ya? ¿Por qué me tengo que ir a buscar a él? Pues, ¿no? ¿Por qué me tengo que ir a buscar a otra persona? Me tengo que ir a él. ¿Ya? Porque ahí estaba 100% segura que era de él. ¿Y cuándo ya no dejas de estar 100% segura? Cuando mi hija tenía dos años y cinco o seis meses, hubo un rumor. ¿Qué rumor? Un rumor que esa tal persona había dicho que era su hija de él. Ya, pero él no tenía por qué saberlo. La mamá eres tú, ¿no? Y tú eras la de la ecografía. Sí, él la había hecho así. Y así, así, yo agarré, yo como mamá, yo agarré y le dije a él, ¿sabes qué, Hélder? Porque estamos viviendo, ¿no? Lora, ¿y por qué me engañaste? ¿Cómo? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te engañé? ¿Por lo mismo que eres ahora? ¿Cómo eres ahora? ¿Eres machista? ¿Te importa la familia? No. Primordial, ¿qué es para ti? ¿Tus amigos? ¿Ni tu familia? Yo me peleaba contigo para que llames a tu madre.